Hola a todas, ¿cómo están? Yo soy Andrea Aristizábal y el día de hoy quiero desearle un muy feliz Día de las Madres a todas las mamitas y quiero felicitarlas por la gran labor que hacen porque son ustedes el motor de esta sociedad, quienes educan los niños del mañana o los que ya han educado los adultos que hoy vemos y la verdad es que yo no sé qué sería de este mundo sin ustedes así que de verdad que quiero felicitarlas y felicitar a mis amigas, a mi familia, a mis compañeras del trabajo y a todas las que son mamitas y me están viendo, que espero que tengan un día maravilloso y que Dios siempre las bendiga porque de verdad que esa labor de ustedes es única y es de admirar y hoy quiero dedicar este video especialmente a mi mamá que me debe estar viendo en este momento mamita hermosa, quiero desearte un muy feliz Día de las Madres, de verdad gracias por ser la mejor mamá del mundo por ser un apoyo, por ser un ejemplo de fortaleza e inspiración, gracias por tu apoyo porque siempre de verdad puedo contar contigo gracias por cada momento, por cada risa y por cada regaño que también hace falta de vez en cuando y de verdad mamita yo encuentro esta como una forma de enaltecer la gran labor que has hecho conmigo y con mis hermanitos y el motivo por el cual lo hago por medio de un video es primero porque siempre y cuando esta plataforma exista este video va a perdurar en el tiempo y tú vas a poder verlo cada vez que quieras y segundo y les cuento a todos los que posiblemente se estén preguntando por qué lo hago por medio de un video es porque hace un tiempo le hice un video como esos a mi papá y hoy yo no tengo esa dicha de tenerlo junto a mí así que no tengo la certeza si él pudo verlo pero como hoy tengo la fortuna y la gran bendición de tener a mi mamita junto a mí quise hacerlo también en un video aprovechando esto y que estoy segura que ella sí va a poder verlo porque no se pierde ninguno de mis videos así que no creo que se vaya a perder este así que mamita hoy es un día que más que nada quiero darte las gracias por absolutamente todo gracias también a Dios porque nos permite disfrutar de tu compañía y tenerte junto a nosotros de verdad que eres un ejemplo a seguir eres una persona de admirar yo te amo con todo mi corazón creo que esto te lo digo todos los días pero no está de más recordártelo gracias por ser siempre esa palabra amable ese símbolo de ternura por tu apoyo y toda la comprensión que nos brindas la verdad el video no es muy largo porque quise que fuera muy espontáneo pero creo que todos los días trato de decirte cuánto te amo y de verdad me siento muy muy afortunada de tenerte junto a nosotros así que mamita te deseo un muy feliz día de las madres gracias por tanto apoyo de verdad que sé que puedo ser muy reiterativa espero que pases un día muy feliz de verdad gracias por esa gran labor que has hecho gracias por ser la mejor mamá del mundo te mando un beso y un abrazo gigante y un beso para todas las mamitas que me están viendo un feliz día chao chao